Al menos 70 personas entre pupuseras y colaboradores se unieron para realizar una verdadera hazaña culinaria en el pueblo de Olocuilta, en El Salvador. En realidad es la pupusa más grande del mundo, ¿verdad? Así, porque no hay otra y tampoco hay otra mejor. Y para ello se debió usar cerca de una tonelada de ingredientes. 80 libras de frijol y 200 libras de queso y 4 quintales de harina, o sea, 400 libras de harina. También se construyó esta inmensa plancha de hierro para cocinar el impresionante platillo. No le puede dar vuelta, ¿verdad? Por eso inventamos hacer este comal que va embrocado. Y como vemos, durante al menos 45 minutos debe utilizarse carbón por arriba y también por abajo para que el cocimiento fuera uniforme. Por fin la pupusa estaba lista. Midió 5.5 metros o 18 pies de diámetro, superando el Guinness Record registrado en el 2015 en este mismo lugar. Supera el Guinness Record, ¿verdad? Porque nuestro Guinness era de 4.50 y entonces ahora se ha aumentado a 5.50. Tan grande y suficiente para alimentar a unas 2.000 personas. Las mejores pupusas del Salvador y del mundo también. En Olocuilta, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.